Soy la doctora Clara Inés Ramírez González, coordinadora general del Archivo Histórico de la UNAM. El Archivo Histórico de la UNAM tiene 50 años de funcionar y es un repositorio que guarda la memoria institucional, que tiene la autonomía que tiene la universidad y eso le permite recuperar movimientos sociales que no fácilmente están disponibles en otros repositorios nacionales más vinculados al Estado. Pues es el resguardo de la memoria y la memoria es poder. Bueno, hace como año y medio nos dimos cuenta que venían los 50 años del movimiento estudiantil del 68 y en el archivo teníamos fondos muy importantes centrados directamente en el movimiento estudiantil. Nos dimos cuenta de que eso iba a implicar un montón de consultas. Esa demanda del público iba a implicar manipulación de documentos que son muy frágiles. Escogimos siete fondos y los digitalizamos. En total resultaron más de 6.000 documentos que están ahora a disposición en el portal de la UNAM. Hay una demanda creciente de la juventud. Ahí me di cuenta de la necesidad de una información rápida, disponible. La consulta ha sido muy amplia y el rango de personas que consultan son sobre todo jóvenes. Debemos aprender el valor patrimonial de la documentación. Solo valoramos esa documentación cuando hay un vacío. Si no tuviéramos esto, no podríamos darnos cuenta de lo que pasó en el 68, de cómo es nuestro diálogo con ese pasado, qué tanto hemos cambiado o no. Yo creo que la historia tiene una función cada vez más creciente en la sociedad y que los archivos son la piedra angular de la historia. La historia es un diálogo a través de las fuentes. Si no hay fuentes, el pasado se nos escapa.